¿Qué onda? ¿Cómo te fue conociendo a tus nuevos compañeros? No sé, creo que no les caí bien. ¿Por qué lo dices? Pues ya ves que soy penoso y no hablo mucho. ¿Y si te dijera que estudios de la Universidad de Yale demuestran lo contrario? ¿Cómo? Es un fenómeno llamado The Liking Gap. El primer estudio se hizo con compañeros de cuarto y después se ha replicado con compañeros de trabajo, con millennials, con mujeres, con diferentes grupos y el resultado siempre es el mismo. Le caes mucho mejor a la gente de como tú crees que les caes. Y el fenómeno es todavía más claro en gente que es introvertida, que no habla mucho o que es penosa, como tú. O sea, ¿seguramente sí les caí bien pero no me doy cuenta? Exacto, siempre vas a ser tu peor crítico, así que la próxima vez que te sientas inseguro, recuerda, le caes mucho mejor a la gente de lo que crees. Gracias, a ver, esto me da mucha más confianza. Te voy a seguir.